809 Entertainment Enterprise presenta sábado 22 de marzo en Robert Treat Hotel al que sigue rompiendo récords de asistencia al cacique 5 estrellas y esta noche es Raulín Rodríguez a la orilla del mar en paquete José Este Robert Treat Hotel, 50 Park Place, New York, New Jersey información 3478828542 ¡Suscríbete al canal!